Octubre sigue evolucionando de forma positiva y siguen manteniéndose datos de ocupación hotelera que van a permitir finalizar este primer mes del otoño con un resultado mejor a la previsión inicial que estaba muy marcada por la incertidumbre. A finales del mes de octubre en la capital alicantina los termómetros registran valores por encima de los 22 grados y es que el buen tiempo que está haciendo la comunidad valenciana en estas últimas semanas invitan a disfrutar de todos los atractivos turísticos y por tanto también que aumenten las reservas hoteleras. A todo ello hay que sumarle la recuperación económica de los mercados internacionales y la reactivación de eventos sin restricciones. La Costa Blanca registra una cuota de mercado internacional del 46% con una amplia variedad de mercados emisores donde Benidorm sigue la estela con un 73% y casi toda su planta hotelera abierta, aunque se deja 15 puntos de lo que sería el valor normalizado para esta época del año. Bueno, de momento se está viendo que hay cierta cantidad de público por aquí, y sobre todo con los cruceros que están viniendo, creo que les va a dar un pequeño auge a todo lo que hemos estado pasando hasta ahora. Sí, son italianas, son venidas de Alicante, realmente son venidas porque habíamos un matrimonio, pero se han venido aquí porque yo habito en Boloña y es ya fredo, en vez de aquí ya está, todavía está, y se está bien. Desde Osbeck confían en que se flexibilicen las restricciones en el Reino Unido, que es el único país que las mantiene, y que a partir de los primeros días de noviembre la demanda del turismo británico coja fuerza.